Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien cada uno de ustedes. Yo también me encuentro mucho mejor recuperándome. Y bueno, estamos en el mes de la patria, ¿verdad? En el mes de la patria. ¿Y qué vamos a celebrar en el mes de la patria? Pues vamos a celebrar el cumpleaños de Perú. Durante todos estos días vamos a estar hablando, como ya les venía comentando anteriormente, de muchas cosas que nosotros podemos conocer en el Perú. Y bueno, durante toda esta semana vamos a estar con un tema muy especial. Mi casa es el Perú. Y hoy día vamos a hablar específicamente de algo. Los animales que queremos y valoramos. Ustedes conocerán a muchos animales que puedan conocer aquí en su ciudad, la ciudad de Timo María, ¿verdad? Hay muchos animales aquí dentro de la ciudad. Ustedes han ido al zoológico, yo también me fui al zoológico. Pero los animales que queremos y que valoramos también están a punto de extinguirse. ¿Qué quiere decir extinguirse? Están a punto de desaparecer. Y estarán a punto de desaparecer incluso aquí en Timo María. Sí, porque los animales que viven aquí en Timo María, la gran mayoría viven en la selva, en las partes donde están muchos, pero muchos árboles, donde ven ustedes ahí en los cerritos. ¿Y qué pasa? Muchas veces las personas queman los árboles o talan los árboles. Es una cosa que no se hace, está mal. Y después quienes sufren son los animalitos. Pero no solamente esos animalitos, sino que hay muchos animalitos en todo el Perú. Te voy a enseñar algunos animales que tú puedas conocer o tal vez ya los conozcas. Pero vamos a ver qué tipos de animales podemos conocer y qué tipos de animales hay aquí en el Perú. ¿Ok? Muy bien. Animales nativos del Perú. Aquí podemos ver al gallito de las rocas. El gallito de las rocas es un animal muy representativo para el Perú. Tiene un plumaje entre negro, también anaranjado y color rojo. Se alimenta de muchos frutos y viven en la selva. Y tienen un sonido muy peculiar. Otro animal que el Perú tiene es la vicuña. La vicuña vive en las zonas altoandinas del Perú. Muchas personas lo crían y se alimenta de pastos que se encuentran en ese lugar. También es una especie que está en peligro de extinción porque muchas personas lo cazan por sus pieles. Otro de los animales que conocemos aquí en el Perú, ¿te imaginarás quién es? Es el perro peruano, también conocido como el perro sin pelo. Es una raza canina originaria del Perú que mayormente puede ser encontrado en la costa de nuestro país. Estos animales están criados en casa y sirven para dar mucho amor. Otro de los animales que tenemos en el Perú es el cuy. Es un roedor oriundo del Perú. Muchas personas lo crían en casa. Y también sirve como alimentos. Se alimenta de pasto y tiene mucho, pero mucho pelo encima de ello. Otro de los animalitos que tenemos en el Perú es el pingüino de Humboldt, cuyo hábitat natural es el océano Pacífico. Se alimentan de peces que se encuentran en ese lugar y salen muchas veces a tomar el sol a la superficie. Los puedes ver en el mar. Otro de los animales que tenemos aquí es el delfín rosado. Este delfín es el delfín del río más largo del mundo. Se encuentran en el río Amazonas. Y también es una especie que está en peligro de extinción, pues muchas personas lo cazan por su piel, que dicen que tiene propiedades medicinales. ¿Conoces algún otro animal que no hayamos visto aquí en la clase? Que no hayamos visto aquí. ¿Conoces algún otro animal? ¿Qué crees que podría ser? Puedes preguntar a mamá, mamá, ¿habrán otros animales que viven aquí en el Perú? Les puedes preguntar a la mamá y mamá te va a ayudar. En el Perú hay un animalito que es muy, pero muy reconocido que ustedes habían visto ya. ¿Cómo se llama? ¿Qué es un animal que representa al Perú? El gallito de las rocas. Muy bien. ¿Y cómo es ese animal, el gallito de las rocas? Aquí ya te mencioné anteriormente, ¿verdad? Es de color anaranjado, tiene una cabecita con un buenito adelante. Muy bien. ¿Se acuerda? Muy bien. Ahora, vamos a valorar muchísimo a esa ave y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, vamos a escuchar un poema para el gallito de las rocas. ¿Quieres hacerlo? Muy bien. Entonces, el trabajo que tienes que hacer es lecturar el poema con mamá, el poema del gallito de las rocas. ¿Ok? Y si no entiendes, pues puedes preguntarme a mí o me puedes llamar a mí y yo te voy a responder. Vas a dar lectura a esta poesía con ayuda de mamá o de papá, con los que están en casita, para que te puedas divertir y conocer mucho más. Chicos, con lo que conocimos hoy, conocimos a muchos animales del Perú que tal vez no sabías que eran de aquí, de nuestro país. ¿Ok? Muy bien. Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido muchísimo. No te olvides de lecturar esa lectura con ayuda de mamá o con ayuda de papá o con los que puedan estar en casa. Te quiero mucho un abrazo ahí y Dios te bendiga muchísimo. Bye.